Hola, buenas, vamos a ver, soy José Léz, vengo de parte de la Asociación Cultural MIGA y os voy a hablar un poco de cómo un grupo de gente llamada, o bueno, llamada Colectivo MIGA, que éramos personas que veíamos un poco del mundo del arte, de la música, de la publicidad. Nos juntamos para crear un proyecto totalmente altruista y con mucha ilusión, por aquel entonces, de montar una plataforma en donde pudiéramos publicar nuestros trabajos y trabajos de artistas de todo el mundo, del campo del videoarte y de la música electrónica. Entonces, ya vamos a empezar por el inicio, ¿no? Allá por el año 2004, cuando nos juntamos todas estas personas aquí en Granada y basándonos en esos pilares de la música electrónica y la biocreción, empezamos a construir un proyecto desde un portal que teníamos en internet, que hablaba también de cultura digital, llamado Animatex.net, ¿vale? Esto, digamos, que fue un poco la base desde la que nos proyectamos hacia lo que iba a ser luego un Netlabel. Ya os explicaré lo que es un Netlabel porque yo no sé si alguien sabe qué es un Netlabel aquí. ¿Nadie, no? Bueno. El Netlabel es una plataforma, como estoy diciendo, online donde pudiéramos nosotros publicar a modo de imaginar un sello discográfico, pero con las nuevas tecnologías y nos diera salida a esta plataforma de artistas, de músicos, videoartistas y, bueno, hay un poco gente de odio que viene del mundo del arte y que quería publicar sus obras, pero en aquel entonces desconocimos un poco las licencias Creative Commons y al descubrirla fue como un decir, hombre, esto es lo que necesitábamos para poder proteger nuestra obra entre a terceros y poder difundir un poco mejor esta obra artística que nosotros queríamos difundir. Bien, aquí tenéis un poco en la pantalla lo que es la página web que creamos y, como podéis ver, se ven todas las referencias de audio, ¿vale? Aquí a la izquierda tenéis un banner donde aparecen también referencias de vídeo, multimedia, etcétera, etcétera. El poder de la red y cuestionar a los sectores fue como nuestra arma más potente, ¿no? El poder de descubrir que nosotros podíamos gestionar sin intermediarios, como por ejemplo las GAE, proteger nuestra obra delante de terceros y poder, sobre todo, difundir libremente nuestro trabajo. Esta promoción y difusión de forma autogestionada nos dio toda la libertad para poder utilizar las licencias Creative Commons y poder difundir nuestras obras artísticas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería la ficha o, bueno, si accedéis a cualquiera de las obras que tenemos en nuestro Red Label, veréis que tenemos una zona de descarga donde podéis descargar o bien las obras en zip enteras y o los temas por separado, ¿no? Como veis aquí aparece una referencia a la licencia Creative Commons, ¿vale? Esta es una de las licencias con las que nosotros defendimos un poco nuestro trabajo, ¿no? Que era la atribución no comercial y compartir igual 3.0. Por las cuales nosotros podíamos atribuir la obra a un artista, nos defendíamos en términos comerciales de que esa obra no podía usarse para fines comerciales y luego teníamos también la capacidad de que todas las obras que teníamos subida en el label pudieran ser compartidas y si algún artista o alguna persona quisiera, por ejemplo, modificar la obra, es decir, hacer, por ejemplo, una remezcla de un tema o utilizarlo en un vídeo o en una presentación, tenía que hacer una atribución al artista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esta licencia de copyleft, ¿no? Nos vimos, establecimos una base muy sólida para poder proyectar lo que fue nuestro proyecto. ¿Cómo funcionamos en Vila? Para trabajar de forma dinámica. Teníamos un foro interno en Internet. También es verdad que las nuevas tecnologías nos ayudaron mucho en la creación y desarrollo del proyecto. A través de ese foro interno podíamos compartir todo lo que era la labor de A y R, es decir, buscar artistas de otros países y de otras disciplinas artísticas como, por ejemplo, el videoarte, ponerlo en contacto con ellos y buscar gente que quisiera aportar a nuestro proyecto. Por supuesto, teníamos que tener gente que construyera una web, el diseño gráfico era fundamental en este proyecto. Todas las referencias que nosotros subíamos al nuestro servidor propio también las alojábamos en Archive. Puntos, que es un servidor donde se alojan archivos de miles de plataformas digitales de todo el mundo. Y luego teníamos, por supuesto, una base clasificada de contactos para el envío de las noticias de nuestra newsletter mensual con todo lo que íbamos haciendo cada vez que publicamos una referencia, normalmente cada dos meses, llegaba a una serie de medios de información, de contactos, salas, festivales, que lo que hicieron posteriormente fue crear una red de contactos que hacían que nuestro proyecto se difundiera de forma masiva. Bien, aquí tenéis un poco de lo que era la parte de la web, ya de la referencia de video. Contamos con muchos artistas que a partir de la música que teníamos publicada en el Label, la utilizaban con estas licencias Creative Commons y podían realizar un video sobre la música. derivando en una especie de videoclips, ¿no?, que hay cosas muy interesantes, la verdad, todo tratado de, ya os digo, arte digital, bastante experimental y basado siempre en música digital. La relación con los artistas que teníamos era, pues, básicamente, lo hacíamos a través de redes sociales. En aquel entonces funcionaba mucho MySpace y para nosotros era una herramienta muy potente porque podíamos poner en contacto con artistas de mucha importancia y que hace unos años impensable poder, por ejemplo, hablar con gente como Francisco López o, bueno, multitud de artistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta sinergia entre artistas consolidados y artistas nobles pues creó una riqueza y un proyecto muy, muy, bastante potente en el sentido artístico y hicimos, ya lo digo, una especie de conjunción, de tendencia, de artistas consolidados, artistas nobles y también dotamos mucho protagonismo a gente que estuviera en Andalucía desconocida, ¿no?, darle un poco de esa oportunidad de poder regalzarse a través de nuestro proyecto. Bien, bueno, las publicaciones que hacíamos eran a través de formatos como el MP3 o el archivo MOV de vídeo. Voy a saltarme esta parte. Bueno, tuvimos mucha difusión por parte de entes como Radio 3, que me apoyó mucho el proyecto, ¿vale? La difusión fue brutal a través de varios programas como Fueron Atmósfera, Fruido Rosa, Sismógrafo y otra a través de web, ¿no? También nos apoyó mucho, bueno, hicieron entrevistas en la prensa local, en plataformas online y en periódicos de tirada nacional. Los datos para que veáis un poco lo que fue de pasar de un sueño de un grupo de personas aquí en Granada, que queríamos hacer un sello discográfico, no teníamos dinero para hacer nada y queríamos hacer una plataforma como la que hicimos, ¿no?, pues la tenía aquí en lo que llegó a ser, ¿no?, 52 referencias de sonido de artistas de todo el mundo, 21 referencias de vídeo, 145 artistas en total que colaboraron en el proyecto, 22 artistas de vídeo, 41 artistas de diseño, porque, claro, toda la parte, digamos, estética del sello, la ocasión, la portada de los discos, también intervenían artistas visuales. La descarga de nuestro servidor, ¿vale?, hasta el año 2009, ¿vale?, porque no tengo tampoco datos de por dónde va la historia, fijaros cómo fue exponencialmente de 2005 a 2009, pues desde unos 46 GB de descarga y 14.800 visitas, a en el 2009 tener 2.100 GB de descarga y 126.000 visitas a nuestra página, ¿vale? Luego hubo proyectos derivados, ya terminando, esto derivó a una asociación cultural con la que empezamos a desarrollar otros proyectos mucho más ambiciosos, como creación de talleres de formación relacionados todos con el mundo del videoarte, de la música electrónica, creamos un booking de artistas, tuvimos mucha relación con empresas de gestión cultural, movimos los proyectos de muchos artistas del entorno audiovisual y creamos un circuito a nivel nacional e internacional, ¿eh?, gracias todo a, bueno, a esta plataforma que fue, ya os digo, de una forma totalmente altruista, sin ningún tipo de ganas de hacer dinero, sino simplemente poder crear un sitio, un escaparate donde serán lo que queríamos hacer, ¿vale?, muchas gracias. Gracias. Y, bueno. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.